hola a todos aquí Tori22080 continuamos con Sara is missing segundo capítulo y hoy os prometo que va a ser bastante interesante no sé si lo acabaremos hoy el juego o necesitaremos un tercer capítulo ya os dije que este va a ser muy cortito este juego aunque tiene varias posibilidades lo dejamos que Sara está perdida parece que está en problemas estaba como en la selva y se ve que la amiga con la que había quedado pues no aparece que van a hacer como una especie de ceremonia de Walpurgis la ceremonia de las brujas supongo que esto como de broma y algo le ha tenido que ocurrir porque vemos una foto que era un tanto especial que era esta de aquí como esta persona que no sé lo que es vale ahí hay más cosas esto creo que es voz de una amiga este es el vídeo raro red room esto que es calendario satánico de 2026 aducciones ceremoniales fiesta de san mar gran clímax sangre sangre y orgías se metían cualquier edad hombre solo oral anal vaginal corpus de baal sacrificio humano oral anal vaginal está muy sumado ¿sabes? esto parece vagina vagina eso parece no me sale el nombre como se llamaba parece el símbolo de de berserk el símbolo de berserk esto pirámide pues no sé si era pago o no bueno vamos al asunto y el asunto era que había recibido no sé si algún mail más esta es búsqueda vale estas son las búsquedas que había encontrado un amigo suyo sobre fantasmas y demás y aquí hay como una especie de como una maldición esto es para crear una maldición esta maldición es particularmente para la gente que te han hecho daño en el pasado y que quieres hacerle daño la idea es mantener a esta persona lejos o sea mantener a esta persona lejos de cualquier persona que tú quieras proteger entonces aquí te pone lo que necesita una vela negra sal negra pimienta un montón de cosas y madre mía aquí hay que estar muy locos esto es como para lanzar maldiciones y esto lo ha hecho james james oh happy days no me invita a la fiesta fantasma hablando de fantasmas vamos a aquí aquí viene lo más bestia lo sé porque me lo he pasado han llegado mensajes nuevos y hay un tal Irizu Irizu que me parece que que no sale en contactos es con la i no lo tenemos en contactos y vamos a leer lo que dice Irizu que es bastante interesante hola es Sara soy Irizu y he recibido el contacto desde de Facebook ella me dijo que querías convenir a nuestra fiesta estaba buscando lo especial Irizu si se supone que me tengo que encontrar con ella que ha ocurrido lo siento pero la recepción de ella la recepción de ella ha sido indeseable no sé a pesar de que teníamos reglas ningún teléfono era permitido o sea que estoy aquí para llevarte a salvo el lugar llevarme escoltarme si querida es difícil de ir por la oscuridad sola y es parte de nuestra experiencia porque en teoría llevan por la selva porque esto me parece que está pasando por Tailandia por ahí no estoy seguro de esto puedo hablar con Face no no puede ser y me tengo que como te he dicho los teléfonos no están permitidos esta aquí probablemente borracha ya borracha Face no se emborracha y como sabéis que sois su amiga la conozco desde esto sería High School no sé si la secundaria puede ser de verdad pues no me acuerdo de que ya te haya mencionado no soy muy conocido seguro pienso que me voy a marchar dice marcha ¿seguro? ¿por qué? ya estás casi allí Face estará no estará contenta contigo si no te muestras ella ha hecho reservas para ti ¿casi dónde? ¿dónde estamos? por supuesto ¿y dónde sabe dónde estoy? Face me dijo que te encontraría aquí me gustaría que no vinieras aquí por favor ya estoy casi allí por favor párate donde estés no te preocupes estás a salvo y te voy a llevar Irizu iba a buscar a Sara me llamada James what? ¿ how you hear me ¿ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo que dijiste es comenzar un blog, ¿verdad? Quede cerca de la búsqueda de fantasmas y maldiciones. Tengo algo por si estás interesada. ¿Ya no está? ¿Está offline? No me deja escribirle. Vamos atrás. Pero James... James estaba acojonado. ¿Se llama James? No. El iris está offline. Face. Me temo por Face. Face estaba como acojonado. No sé qué hacer. Y esto desde que vio el vídeo está un poquito... atontado. El iris está offline también. El iris está aquí. El iris está aquí. Querida estudiante. Hasta para el final del curso, me parece. El iris está online. El iris está aquí. El iris. El iris está. El iris está aquí. ¡Vamos eliris! pero qué cojones espérate, espérate, espérate esto es lo que estábamos leyendo está escribiendo hey Sara, estás hablando necesito hablar contigo, soy gente, ¿de dónde estás? has estado perdida todo el día ¿fuiste a la fiesta por favor? dígame que no fuiste tengo malas noticias ¿esto no lo hemos pasado? estamos leyendo algo antiguo me he equivocado, esto es nuevo parece que James está en problemas no soy Sara ¿qué? ¿quién eres? alguien que está intentando ¿quién soy? no importa, debemos encontrar a Sara ¿cómo puedo creerte? oh mierda los estoy viendo ¿quién? oh dios oh fucking god no me puedo creer esto, dios James James déjame ayudarte oh joder creo que me han visto ¿quién? no, no me han visto uff jesús eso fue cerca me estoy escondiendo no creo que sepa donde estoy ahora he escuchado un sonido James ¿estás bien? hola hola bienvenido mi invitado mi amigo no invitado ¿quién cojones? James ¿eres tú? lo siento porque de repente me ha salido una urgencia y tengo que estar con ti pero ¿qué cojones? ¿de qué estás hablando? di hulo hulo James hulo hulo es como hola pero lo es ¿qué? es el puto friki de la máscara puto friki de la máscara ¿sabes? lo tiene cogido así aquí pone ¿qué está ocurriendo? ¿qué es esto? interesante esto debe ser muy hijo de puta what's going on? hey comparte este link con otros con cada uno o si no di adiós a tu amigo tienes dos minutos iris memo tengo esto este es el link del del red room tengo dos minutos si no lo comparto se zumba en dos minutos pero me dice ¿qué es esto? quiere que lo envíe a los demás ¿le ha metido una bolsa en la cabeza? por favor no hagas esto no compartes el link quedan dos minutos ¿qué cojones te crees que estás haciendo? ¿lo compartes? offline ahora puedo hablar con Jim no, no, no no quiero compartir esto no quiero compartir esto no fuera no salgo 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 no 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 porque tampoco me ha dicho el otro que no lo haga ¿sabes? o sea que no James se me dio una foto se le ha cepillado se ha cepillado al James ¿sabes? mira, mira, mira juro, juro siento de no presentarme ha sido muy malo de mi parte se le ha cepillado se le ha cepillado se le ha cepillado y Iris me ha dicho que había hecho por mi parte por no haber compartido joder se le han cepillado a lo mejor si lo hubiera enviado no lo hubiera matado pero no estoy seguro juro soy yo otra vez me disculpo por no presentarme ha sido rudo de mi parte ¿quién tu enfermo bastardo? ¿este tío? y casi como el amor la muerte tiene un aparente dolor preguntándose en el mundo por qué va con sonrisa y si alguien vio sentido a mi crimen mi nombre es Irizu y soy uno de ¿cómo decirlo? de los líderes de la ceremonia de esta noche Irizu uno de los líderes de de la secta esta nos hemos encontrado una noche afortunada eso de celebrar este momento mi extraño amigo estás jodidamente loco acabas de matar a alguien ¿yo? ¿matar? nunca no me tomes por un simple asesino por favor no malinterpretes mis intenciones ¿y por qué matar a ese pobre hombre? como dije antes yo no lo he matado y ese hombre no tenía nada de pobre igual ¿qué pasa de Sheeber? que jodido ¿qué me dice Sirius? ¿qué son estas preguntas? ¿qué son en el final estas preguntas? ¿eres tú? demostrando la libertad estoy notando de que de que escriben unos mensajes súper raros como que le gusta esto ¿sabes? eso no significa que él tuviera que morir hay muchos que han muerto por menos ¿quién eres? ¿dónde está mi madre? te he dicho mi nombre pero no te he dicho lo que hago me temo que mi edad es algo que no importa esto simplemente no sé lo que dice aquí no importa lo que puedo hacer lo que más importante es ¿qué puedes hacer tú mi joven amigo? ¿qué puedes hacer en este mundo? tú tienes la acción y estoy aquí para ofrecerte esa opción tú no me ofreciste esa ley en mucha opción créeme he tomado sus decisiones hace mucho tiempo el tiempo es la esencia no la razón vale ¿cuáles son mis opciones? parece que ahora lo entiendes debes hacer las preguntas correctas la elección es simple y aún así no ¿qué me ibas a hacer ahora? Alipoface un salto de fe estamos casi sin tiempo y aquí va ¿te gustaría unirte con nosotros? creo que tienes potencial es raro para mí ofrecérselo a alguien quien no esté iniciado sí o no es simple y aún así no si me quiero ni a ellos yo no me voy con zoom más no ¿y qué pasa si la vida está en una balanza? mira a estas dos pobres es Sara Sara y Faith tiene las dos escoge entre una de ellas ¿quién vive para ver mañana? yo escojo entre ellas ¿quién vivirá para ver eso mañana? maníaco dijiste que no matarías pero yo no no es mi opción sacrificar es el acto de pura destrucción es una transformación la vida es perpetua te lo dejaré a ti se llama Sara Sara o Fe sus nombres no significan nada para nosotros vale di uno de sus nombres y se da su último suspiro uno pasa al otro no ¿quién decides? ¿por qué yo? ¿por qué? ¿por qué no? estoy hurtido y ya que estás aquí ¿por qué no escoger? toda esta vida es una opción si te unes o no eso no es ninguna diferencia sí o no Sara o Fe tienes 10 segundos ¿qué 10 segundos? ¿he elegido Fe ¿he elegido Fe? ha sido el puto iris ese que trato de estar hecho bienvenido a mi nuevo hijo ¿cómo? estaba matando Fe yo no he dicho Fe iris iris ¿qué ha ocurrido? lo siento pero no he podido ayudarte esta vez ¿por qué no? no creo que no te quiero ayudar esta vez ¿por qué hablas así? he apelado tu indecisión claro como ha visto que está dudando es obvio quién tenías que haber escogido que es obvio teletrealo este número pertenece a Sara bueno así soy leal a Sara y así Fe debe morir totalmente he decidido tomar libertad de escoger y eres libre decir lo que quieras tu indecisión podría haber causado daño a Sara y eso es imperdonable se acaba de cargar el puto teléfono a Face se acaba de cargar a Face cabrón se ha cargado hubiera llegado tan lejos tan mal pero ahora que lo sabes la verdad se ha revelado alguna vez alguna última palabra humano deseo más fuerte que bueno que bueno voy a darle aquí esto es reiniciar otra vez el juego vamos a ir hablando mientras que pasa esto el juego hay unas soluciones depende de lo que hagas hacer una cosa o hacer otra por ejemplo cuando te manda el link del vídeo cuando se lo envías a esta gente en teoría en teoría cuando tú mandas el link estás como maldiciendo que haya gente que querías enviar entonces no sé si en un futuro eso mejorará y a lo mejor pues maldicimos al caraculo y lo jodemos la vida o a otro por ejemplo también depende de mis palabras tengo la lección de coger y y elegir yo lo que pasa que estaba pensando y el cabrón del iris ha dicho Faith no me dejaba escribir pero tú puedes escribir Sara y si se mata a Sara ve como Sara muere Faith vive y Iris te manda a tomarte por saco te insulta te dice de todo de tu responsabilidad era hacer que Sara viviera en teoría Sara está viva lo que pasa es que Iris no nos ha ayudado pero si nosotros tomamos la decisión y por ejemplo decidimos acabar con Faith nos darán una dirección nos darán un número nos darán una dirección de de Google Map en el cual veremos si buscamos en Google Map veremos la selva donde está esta secta donde podemos unirnos donde en teoría debería estar Sara y poder encontrarnos con ella aquí podemos tomar la decisión de volvernos o sea intentar salvarlos o volvernos un cabrón y unirnos con esa secta lástima que este juego está totalmente en inglés porque si estudiaba en español lo entenderíais mejor y estaría mucho más chulo porque yo lo entiendo pero algunas veces se va a traducir por ser mucho más complicado según que lo hablas y el tema es que está muy bien jugar esto en móvil es una verdadera gozada porque lo veis como un móvil de verdad y entonces ganan muchos enteros es una pasada y están trabajando para buscar de mejorarlo ¿cómo mejorarlo? pues a lo mejor recibir más llamadas o poder enviar tus llamadas quizás sensor de voz de palabra eso ya no lo sé me estoy arriesgando mucho a ello más tema de mensajería más fotos más vídeo más usar otras aplicaciones estaría bien pero esta es una idea que si es bien utilizada podría llegar a mucho más me ha gustado la idea del teléfono la verdad que eso haría hacía tiempo que no lo veía en un juego espero que os haya gustado este minijuego de Shara Esmisi os recomiendo probarlo bajarlo en vuestro móvil no coma nada y pasar un rato viendo las diferentes opciones que hay ya os digo elegir el tema de si enviar o no el vídeo a más personas como para amanecirlas el tema de elegir a Shara no sé si hay alguna opción para que mueran las dos a la vez puede ser eso hay que ir mirándolo espero que os haya gustado un placer estar con todos vosotros aquí Tori 22.080 nos veremos muy pronto